A ver el Sabucay Después de haber andado caminos peleándole al destino malvado Un poco triste, pero un trasquedado Tengo a cantarle a la gente de estos malos No quiero contarles tristezas, ni contarles mi amargura Para mí solo fue una aventura, jamás lloraré mi desgrisa Es por eso traigo el mejor, su señor, el fresco marizal Perdido bien para acá, una vieja de cariños Tengo el frío de las aves, el cerrado de mi acuerdión Que le desvejo de corazón a este barrio San Salvador ¡A ver el Sabucayche! ¡Más fuerte que no se escucha! ¡No te dejan recordar! ¡Eso! ¡Adiunos en los veintineles! ¡A ver las paredes jamás! ¡No te dejan recordar! ¡Gracias! 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 Por dar una oportunidad de estar compartiendo esta hermosa fiesta por todos ustedes! ¡Maestro! ¡No dejen que se me freíe la pista! ¡Que no se�� fríos, vayanitas, me pueden hacer regar! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches La sobría bien granada de una mancha, un baño negro de nutria, con amador con el cintillo. Y a tus dedos disparó, el renumbrado en el cuello, se grabó de este juntadillo. Por su bruto en el vestir, te dame, levó a ti, yo nunca quería dar, con el cintillo, siempre en el otro lado, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Seguimos, seguimos, seguimos. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Seguimos tablan con la niñez. En el Dios dijo de la locura fue una alegre la corpión. Es Keepingill Med detrás del regueo. L mildre conmá, quien te veo si a ti le atranco de locos. En un maldancherío, desastra mariposa, desmierda maravosa, desesperando a sol, con un maldito de la vida, desabanda a las pente, silencio que está bien, con un maldito de las velas, entre adidos y chavales, desespero de la madrugada, todos miedas, miedos miedos, un maldito de la vida, desplazándonos de la vida, con un maldito de la vida, de los maldito de las velas, desesperando a sol, desespero de la sal a los velas, amor, desespero de la vida, desespero de la vida, desplazando a sol, Música Música